El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Grajales Ortiz, señaló que en estos tiempos no se deben negociar las candidaturas, por lo que se deben de analizar las cualidades de los aspirantes a candidatos de puestos de elección popular. Yo creo que hoy la política debe de cambiar, no se deben negociar las posiciones, se debe de ver cuáles son las cualidades de cada quien que va a estar representándonos en las tribunas. No se puede negociar solamente porque quieren, se debe de ver su capacidad que tengan para poder hacer su trabajo político. Bien, en el partido estamos buscando la unidad, naturalmente donde hay disenso y debe de haber consenso. Nosotros estamos buscando eso, que haya una posibilidad de que el partido lleve y tome un rumbo. Ahorita lo estamos viendo, estamos diferentes, viendo un taller que es productivo a través de una organización. El partido se presta para esto y vemos pensamientos y símbolos a la gente que estamos dentro del partido y podemos convivir, podemos cohabitar siempre y cuando haya esa disposición al diálogo. En lo que se refiere a la redistritación que recientemente autorizó el Instituto Nacional Electoral, el presidente del PRI en Tuxtepec dijo que beneficia a la cuenca del Papaloapan. Bueno, yo creo que la redistritación fue motivo de un análisis, imagino que fue un análisis profundo. Por ejemplo, a la cuenca del Papaloapan, si podemos decir que en cuestión de que les toquen diputados locales, les toquen tres, pues podemos decir que le va bien. No al partido, le debe de ir a bien a la cuenca, al pueblo. Creo que es una gran responsabilidad ahora de poder llegar a tener tres diputados locales. Se debe de ver mayor afluencia de recursos que ellos puedan pelear para la cuenca del Papaloapan. Esa es la manera que nosotros vemos que la redistritación puede hacer bien a la cuenca del Papaloapan, no solamente a Tuxtepec. A Tuxtepec lo que le lleva es que, bueno, casi podemos decir que diputado local y presidente municipal van a tener el mismo entorno. Y eso es lo que beneficiaría de alguna manera a los candidatos, que tendrían un mismo entorno, nada más. Vale la pena comentar que un motivo que puede causar una posible división es cuando se determine quién será el candidato del PRI a la gubernatura del Estado, razón por la cual reiteró que es importante fomentar la unidad al interior del partido. No debiera, porque nosotros como partido tenemos que apuntar a las políticas de gobierno. Nuestro dirigente, Mario Fabio Beltrón, dijo, ya no está reñida, ni hay una sana distancia entre gobierno y partido. Hoy la política gubernamental tiene que ser necesariamente la política que tiene el partido. Tiene que ser esa plataforma política que presentan cuando van a ser candidatos. La presentan como partido. Hoy, por eso creo que no debe de haber esa situación. Todo se puede dar. Sin embargo, en eso estamos nosotros, buscando que no se den, que se den las condiciones para que podamos nosotros ir en armonía. Es lo que es difícil, pero buscamos nosotros que un PRI esté armónico. Este es el trabajo, no es otro. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.